Los maestros públicos del país marcharon para que les mantengan el régimen especial de salud. En Bogotá, cientos de universitarios se unieron a la manifestación. Hubo daños en muros y ventanales y serios traumatismos en el tráfico vehicular. En Tunja hubo disturbios. El orden público se alteró en Tunja cuando varios manifestantes que participaban en la marcha lanzaron piedras contra vitrinas de locales comerciales. Dos policías resultaron heridos. Las autoridades capturaron a cinco personas. En Neiva, un grupo de personas atentó contra la publicidad política. Júcuta, Pereira y Popayán fueron las ciudades donde hubo mayor participación. En el resto del país, las manifestaciones de estudiantes y profesores transcurrieron en calma. Nosotros estamos dispuestos a ir a un paro nacional si la ministra de Educación persiste en su intención de llevarnos a las EPS. Más de 50.000 personas marcharon en Bogotá por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar para pedir que el régimen especial de salud que los cubre a ellos y sus familiares se mantenga. En Tunja, los habitantes y las autoridades.